Tutorial para realizar esta hermosa muñequita. Acompáñame. Vamos a necesitar acrílicos de diferentes colores para tres días. Es importante que sean de buena calidad para que nos faciliten la aplicación. También vamos a utilizar dos tipos de pinceles, uno redondo y uno plano número 2. Es muy importante que sean de buena calidad para lograr hacer bien los efectos. Yo en lo personal utilizo estos dos y los amo, son buenos y económicos. Vamos a comenzar por poner una perla más o menos grande con nuestro pincel de aplicación número 6. Utilizo este porque el número 4 es muy pequeño y no podría levantar perlas tan grandes. Vamos a comenzar a hacer como un pequeño hueco en esa perla que será el gorrito. Ahora vamos a colocar una perla más pequeña que será el cuerpo. Es importante tener un buen control de producto para lograr un buen 3D. Ahora vamos a colocar una perla blanca que va a ser la cara de nuestra muñequita. Al principio me quedo muy pequeña, luego me di cuenta y le agregue más producto. También vamos a hacer los detalles como la piernita, el brazo y el rabito con pequeñas perlas de acrílico blanco. No se desesperen, el 3D es de muchísima paciencia. Vamos a hacer también las orejitas y luego le vamos a poner un fondo rosita y se van a ver fabulosas. Bueno, mientras observan les platico que ya tenemos en venta todos los productos utilizados en este video y que hacemos envíos a toda la república, al final del video les dejaré el número de ventas. También las invito al curso presencial este 13 de diciembre en Jilotepec, Estado de México, donde aprenderemos técnicas de perfeccionamiento en Tipeee 3D para principiantes. Estoy utilizando los Guappy Colors, también me gustan mucho los de Fantasy. Aquí ya le había dado más volumen porque estaba muy pequeña, voy a comenzar a hacer las hojitas y las bolitas rojas que no sé cómo se llaman. Para esto solo utilizo prácticamente la punta del pincel con casi nada de monomero. Ahora le voy a dar textura a las hojas y como por el momento no tengo texturizador, voy a utilizar una tijereta. Ya vamos a hacer los últimos detalles, utilizaré gel semi permanente para los ojos y la nariz. También utilizaré un efecto espejo dorado para ponerle en los cuernitos para que al menos se vean bonitos, no como los feos que les pusos o ex cuernos feos y viejos. Y bueno, este fue el resultado final, espero que les haya gustado y les sirva de mucho. Ya nada más de favor me ayudas a compartir y me regalas un like. Gracias. 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 Gracias.